Esta es, esta es, esta es, 100.1, la mejor FM, en Tampico, calle primera número 209, fraccionamiento Lomas del Jairén, XH, JT, 60.000 watts de potencia, como territorio, 25 ciudades de México, Estados Unidos y Centroamérica, la conoces bien, 100.1, la mejor, la mejor FM, un concepto de MBS Radio, presa certificada en ISO 9001-2000.